En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues el día de hoy vamos a informar sobre los lamentables sucesos de la muerte, el fallecimiento de mexicanos en las balaceras de Estados Unidos, en particular lo que tiene que ver con el paso Texas. El día de hoy el presidente informa sobre las muertes en las balaceras en Estados Unidos, en especial en Texas, y sobre la subasta que será el domingo próximo. El PRI promueve que se dé a conocer el estado de salud del presidente, a lo que él respetará y supone que puede entregar todos sus análisis sin ningún problema. La edad es un estado de ánimo, no una cuestión biológica. Se cumple con la ley al organizar y documentar el fenómeno migratorio, protegiendo siempre los derechos humanos de los migrantes. El objetivo del gobierno es combatir la corrupción y la pobreza, que se relacionan entre sí porque la corrupción es la causa de la desigualdad económica en México. Los que se resisten al cambio han generado su riqueza ilegítima con negocios al amparo del poder público, y es por esto la feroz resistencia de los grupos de intereses creados a los cambios que lleva a cabo el gobierno de la Cuarta Transformación en México. No se aceptará por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia que se den acuerdos ocultos para la internación de armas en el país provenientes de Estados Unidos ni de ningún país, como ocurrió en el llamado operativo rápido y furioso cuando Calderón usurpó la presidencia de la República en México. Menciona que continúa el reforma y los voceros de los conservadores con calumnias, reitera su combate a la corrupción y afirma que son falsas las publicaciones de los supuestos negocios y de los gastos en alimentos publicados el día de ayer. Visita a Texas del canciller. Se atiende puntualmente a los familiares de las víctimas por el Consulado de México. Se confirma el fallecimiento de ocho mexicanos en los hechos ocurridos en Texas. Hay seis personas más heridas, tres de ellas en estado crítico y tres fuera de riesgo. Se dieron de alta dos personas. Se entregaron los cuerpos de las personas fallecidas el día de ayer. Fueron hechos trágicos y la tragedia es grande en contra de la comunidad mexicana en Estados Unidos que agredió a hombres, mujeres, ancianos y niños de forma indiscriminada. El gobierno de México rechaza y condena estos hechos. Se busca que la Fiscalía General de la República tenga acceso a las investigaciones que se realicen en Estados Unidos para garantizar que se haga justicia. Se investiga si existen más elementos con las mismas ideas en contra de mexicanos y si el manifiesto publicado por este individuo realmente lo escribió él. El tema del arma que fue utilizada en los hechos también es objeto de investigación. Es un tema muy importante la venta de armas y su internación al país que está relacionado directamente con la violencia y crimen organizado en México. Se controlarán los accesos fronterizos en el norte del país para evitar la internación de armas provenientes de Estados Unidos, con un control coordinado con las autoridades de ese país. Actualmente las armas del crimen organizado son 70% de fabricación norteamericana, por lo que es necesario combatir el flujo de armas desde este país hacia México. Próxima subasta. Se realizará una nueva subasta en el Centro Cultural Los Pinos. Se subastará la mansión estilo francés ubicada en las lomas de Chapultepec, que fuera de Chendillegón. Es una casa muy lujosa en un terreno de 1.200 metros cuadrados de cuatro niveles. Cuenta con elevador planta eléctrica independiente y cuenta con alberca. Adicional a esta casa serán subastados 25 inmuebles más. El monto inicial del total de la subasta son 225 millones de pesos. Los recursos serán destinados a becas para los atletas de alto rendimiento que participan en los Juegos Panamericanos y que han tenido una participación destacada. 240 mil pesos se les entregará de manera adicional a las becas que ya reciben, de manera directa, a cada uno de los 544 deportistas que han participado en los Juegos Panamericanos realizados en Perú, y se les dará un estímulo adicional a los que obtuvieron medalla. Por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a empresarios con dimensión social e inversionistas para participar en la próxima subasta. Se contempla el apoyo a los entrenadores y también a los deportistas paraolímpicos. Todo esto con el propósito de apoyar al deporte de alto rendimiento y al deporte en general promoviéndolo como medicina deportiva. Los apoyos del gobierno se darán de manera directa para evitar la corrupción, como ya se realiza en el campo, con los adultos mayores, con los jóvenes, con la construcción de caminos rurales y ahora con el presupuesto para el mantenimiento de escuelas. Acuerdos mineros Buscando un acuerdo de mineros con trabajadores de las empresas mineras y desde luego con ambientalistas. Se busca un acuerdo minero entre trabajadores y dueños, también con ambientalistas para establecer una mesa de diálogo que permita tener un acuerdo conjunto. Para esto se requiere de la conciliación, en especial para las zonas mineras como Sonora y Taxco. Los acuerdos tienen que ser priorizando siempre el tema ambiental, porque es importante el tema de empleos, pero es más importante no destruir la naturaleza. Ahora ya pagan impuestos las mineras por su extracción. No se cancelará ningún contrato y se cuidarán los empleos de este sector. Crisis mundial Hay estas diferencias, estas disputas en lo arancelario, en lo comercial, entre las dos grandes economías, Estados Unidos y China. El presidente hace un llamado al diálogo entre Estados Unidos y China para evitar la guerra comercial entre ambas naciones que afectan a la economía mundial. Los aranceles impuestos por Estados Unidos a China provocaron desde el jueves pasado un nerviosismo en los mercados que han afectado el tipo de cambio del peso frente al dólar, y a pesar de esto la economía mexicana resiste, y sigue siendo una de las principales monedas que muestran fortaleza frente al dólar al lado del yen japonés. Reitera el llamado al diálogo de estas dos naciones que por su importancia mundial tienen una repercusión negativa en todo el mundo. Será satisfactorio para la economía de México que se apruebe el TEMEC, que se estima se ratificará pronto. Relación con Trump Nosotros queremos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo mantener nuestra independencia, seguir actuando como un país libre y soberano. La actitud del gobierno del presidente ha sido muy prudente y privilegiando siempre el diálogo con la difícil actitud del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el reportero propone ser más firme con la relación bilateral con Estados Unidos. El presidente responde que será todo lo conciliador posible y todo lo firme que sea necesario, siempre defendiendo la soberanía de México. Es una relación histórica y muy importante. El gobierno piensa y promueve el no utilizar medidas coercitivas y no fomentar el odio entre los pueblos. Pero el gobierno de México no tendrá la injerencia en procesos internos de los distintos países en el mundo. Nos vemos mañana, nos vemos mañana, mañana. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.